Bueno, estuve en la tienda de L'Oreal, en la calle Foncarral, en Madrid y compré esta base de maquillaje la News Magic la verdad es que había escuchado un montón de buenas críticas sobre ella había leído ya bastante sobre ella, la había visto en muchos vídeos y bueno, la verdad es que no estaba así como muy convencida pero me la encargó una amiga me la probaron solamente en la mano y dije ¡guau! es una pasada es una base muy muy ligera, es como si fuese más o menos la comparan con la Face & Body de MAC lo que pasa es que a mí me gusta más porque la cobertura que deja es completamente mate y al aplicarla debe llevar alcohol seguramente es que no veo por aquí los ingredientes pero debe llevar alcohol porque se siente muy fresca al aplicarla y realmente sí que huele un poco entonces una vez se ha evaporado se queda como una capa de polvo muy fina sobre la piel tiene una cobertura media, baja, más bien baja pero sí que se puede modular capa sobre capa y como os digo queda completamente mate y a mí eso me gusta muchísimo el envase trae 20 mililitros que se ve pequeñito bueno, normalmente las bases de maquillaje suelen traer 30 pues esta trae 20 y su precio es de 12,50 os comento que si sois maquilladores profesionales en la tienda de L'Oreal de la calle Fuencarral pues lleváis vuestro porfolio, vuestro currículum o vuestros títulos de maquillador y os hacen una ficha y entonces tenéis un 30% de descuento por lo que a mí me costó 9 con... no a ver... 8,75 me costó la base pues vamos fenomenal, quiero 20 el tono que yo he comprado es el 120 ahora mismo me queda bien no sé si quizás para invierno pues tenga que coger un tono más clarito tampoco es que esté negra porque yo soy súper blanca pero bueno, no lo descarto porque ya os digo que me ha gustado muchísimo compré también este producto sinceramente todavía no lo he probado es un spray fijador que también es protector del calor y esto la idea es aplicarlo antes de peinarme con la plancha y entonces lo que hace es que da más volumen y se queda la onda fijada más tiempo yo que tengo el pelo muy liso pues me interesa mucho este producto como veis tiene... es un spray y pues ya haré algún peinado en el que lo utilice aquí pone que te dura 3 días el rizo mucho me parece a mí pero lo probaremos este cuesta 13,98 con el descuento profesional que también se aplica a todo lo de pelo se queda en 11,88 paso a NARS no es un vídeo muy extenso pero sí muy intenso bueno, he comprado por fin porque llevaba casi un año detrás de él el labial Dragon Girl de NARS que es el que llevo puesto es un labial en formato lápiz con acabado mate ahí veis el nombre y me gusta la verdad es que me lo he acabado de aplicar por primera vez o sea que no puedo hablar mucho de duración pero me gusta mucho que el acabado sea mate no me reseca el labial a pesar de ser mate entonces está bien porque perfilas y rellenas aunque yo sigo utilizando pincel para perfilar todo el borde pero porque me gusta que esté muy 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 remarcado los labiales de este tipo de de NARS que son los Velvet Mate cuestan 25,65 y también he comprado el Smoky Eye Kit este es una edición limitada que ha sacado el corte inglés o sea no está en la página web de NARS ni nada de eso ni en Sephora ni nada está solamente en el corte inglés y se compone de esta paleta que bueno ya sabéis que los packaging de NARS son muy sucios solamente haberla cogido una vez ya está manchada y vienen estas estas tres sombras son la Mekong Bali y Madrague entonces está muy bien la verdad es que es un kit muy completo porque para hacer así un ahumado o algún maquillaje marcado de ojos está fenomenal Mekong es una sombra preciosa es un marrón oscuro muy intenso y las otras dos son mate por lo que para dejar la intensidad con esta y hacer después la transición con las otras dos pues está precioso la he estrenado hoy llevo la Mekong que es la oscura digamos que haciendo la forma de la banana y las otras dos difuminando y bueno pues la verdad es que las sombras de NARS pues tienen mucha calidad pero no son nada baratas con la paleta venía esta miniatura de lápiz negro es el Via Veneto que veis que es un tamaño chiquitito lo comparo con uno de tamaño venta para que lo veáis que es más o menos la mitad y es un ángulo muy intenso también lo llevo hoy porque hoy lo he estrenado todo y viene también con un pincel tipo pata de pony que es recto pero haciendo biselado y con la virola redonda es bastante tupidito y este es el número 45 no se ve muy bien porque está grabado 43 perdón ahí podéis más o menos verlo y también pues es pequeñito de mango corto pero vamos que está muy bien yo lo he utilizado para marcar bien toda la cuenca y bueno la verdad es que nunca había utilizado un pincel de este tipo así que genial porque así pruebo cosas nuevas y hasta aquí el vídeo de hoy era un vídeo corto lo que pasa que vaya caprichazo que me he pegado la paleta cuesta 45 euros en el corte inglés la de smoky eye kit y nada más espero que os haya gustado este vídeo tan breve y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo